de la ciudad de la ciudad de Tormenta mil seiscientos de amplitud modular, tenemos que tocar este tema y sobre todo lo tenemos que tocar desde el punto de vista de ustedes, desde el punto de vista de las personas que muchas veces no son escuchadas, por eso yo le pregunto a usted, ante la inminente ausencia temporal del gobernador Fausto Vallejo, si le va a dar permiso, yo creo que es a la gente la que se, ya escuchó diputados, están en otra discusión, están en otra dinámica, pero nosotros nos estamos acercando a ustedes, nosotros nos estamos a la gente y lo que le pregunto es, usted que votó por Fausto Vallejo, ¿le da permiso de atenderse y de regresar a la gubernatura? Bueno, buenas tardes, ¿con quién habló? Buenas tardes, habla con la señora Arroyo, únicamente para lo que están pidiendo de su opinión, ¿verdad? Bueno, digo mi opinión. Sí, señora. Como, como ciudadana, y yo no voté por el señor Fausto, yo soy de Acción Nacional, pero yo creo que sí merece que se le respete y que se le dé la oportunidad, él está enfermo, ahora por él, mañana por ustedes también, entonces yo creo que sí es conveniente que, pues que se le, se le dé el permiso, y si se puede, pues que regrese, y si no, pues, por Dios, ¿verdad? Fíjese que me gusta, señora Arroyo, su actitud y su ejemplo, que más allá de estar hablando de un político, de toda la grilla que se traen en los partidos, está hablando como un ser humano de decir, hoy por mí, hoy por él, mañana por mí. Mañana, exactamente. porque, digo, los dichos son por algo, ¿no? Estamos, estamos todos, estamos en la misma tablita, puede ser ahora él, el día de mañana, otro político, lo que sea, yo creo que sí, se le permite, ¿no? Como ser humano. Sí, señora, como ser humano, y de verdad, qué lección tan grande nos acaba de dar, señora Arroyo, además usted esté aclarando que milita en el Partido Acción Nacional. Oiga, muchas gracias. No soy periodista, para nada, para nada periodista. No, no es periodista, es algo mejor, es un extraordinario ser humano, señora. Ah, gracias, gracias, gracias. A sus órdenes, señora, buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. ¿Eh? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, vamos a entender otra llamada, permítame, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, oye, este, mira, estoy escuchando, este, ahorita y los comentarios que están haciendo acerca de, bueno, el problema que tenemos ahorita con el licenciado Fausto, ¿verdad? Sí, ¿con quién hablo, disculpa? Eh, profesor José Luis Rodríguez. Sí, profesor, lo escucho. Ah, sí, bueno, buenas tardes. Sí, lo escucho, profesor, adelante. Yo creo que, que lejos de que estemos ahí discutiendo que, que licenciado, que se va, que se queda, no, vamos a apoyarlo, que él se sienta pronto recuperado y que regrese a su puesto, yo creo que está haciendo las cosas bien, y vamos este, a ver que, que salga mejor todavía. Perfecto, profesor, pues le agradezco mucho. Vamos a apoyarlo y, y que se recupere pronto y que regrese, pues, carajo, en vez de, 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 echar las cosas para adelante, las vamos atrasando más. No, no debe de ser así. Claro que no, yo creo que las cosas hay que solucionarlas, ¿verdad? Y es apoyándonos como lo podemos hacer. Perfecto, muchísimas gracias, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién habló? Soy la señora Rosalindán Andrade. Sí, señora, la escucho. ¿Le da permiso al gobernador? Ah, claro que sí, es un ser humano, no es un robot o hasta un robot, le pueden fallar sus piezas, es un ser humano, él no compró la enfermedad, nuestro señor se la mandó, así no la manda. Entonces se tiene que curar, compuesto o sin puesto. Eso. Compuesto de gobernador o de lo que sea, primero, su salud. Perfecto. Oiga, señora, y estaría de acuerdo en que él retomara la titularidad del del ejecutivo estatal que que regresara a ser gobernador. ¿Por qué no? Eso. ¿Por qué no? Todos nos ausentamos. Claro, no, el puesto es alto, digamos, ¿no? Pero todo, a todo mundo nos han operado alguna vez y retornamos al trabajo, por eso nos amparan las leyes de 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 seguridad social o no sé a qué pertenezcan ellos. No, pues es. Se le ha de quitar un trabajo a un señor que no compró la enfermedad, que no sabía que se iba a enfermar. Perfecto, señora, pues le agradezco mucho, muy clara, muy clara al momento de otorgarle a usted este permiso al gobernador. Usted votó por él, ¿verdad? Claro. Eso, entonces sí le puede dar permiso. Gracias, señora. Buenas tardes.